Música Hey monstruos chicos estamos aquí en otro nuevo video Y esta vez voy a indicarles un nuevo Bueno muchos ya sabrán y todo Pero voy a darle un tiro de 10 Ok, a ver si Free Fire Es bueno o es una estafa Mira todo lo que he conseguido Antes la anterior semana le metí Más de 3 tiros de 10 O sea como 1500 diamantes Y ya no tengo muchos Solo tengo 1000 Y tampoco tengo dinero para estar recargando más Pero voy a ver si me dan este trajecito de aquí Este trajecito tan bonito que ustedes ven ahí Tickets de diamante No tengo porque ya me los he gastado también Tenía tickets en los personajes No, perdón En la tienda no sé si hay algo nuevo O no porque no me ha salido muy bien Ya tenemos Este pelo está guapísimo ese pelo En serio Tenemos los descuentos Voy a primero abrir la cajita Aquí en normal En lo nuevo Mira, tenemos este pelo La verdad Pelito negro Y así dejaría de estar con el pelito Rosadito la verdad Pero A ver Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Obten el poder de un dios Obteniendo con mejores visuales Ok Está guapísimo Está guapísimo No toda mentira Tenemos esta caja de kit Que también es nueva En regalos no hay nada Y en canjear Bueno Los huevitos artificiales Los toques de rank Que no te vi Aquí estos 7 Que sería toque de diamante O sea, tique de diamante Perdón Estrellitas Solo llevo una Y los cubitos Pero bueno Vamos A lo que no Déjame ver en traje Tengo este Borrito Nunca lo he utilizado Y no me gusta Pero así dejaría de utilizar El pelito rosa Así que Voy a ver Si me compro Esas dos cosas Voy a darle un tiro de 500 Y como yo siempre En vídeo Lo que me sale Fue dorada la caja ¿Verdad? Fue dorada la caja Un tiro de 500 Y me sale la mujer Un tiro de 500 Y me salió la mujer Joder Primera vez en mi vida Que me sale la mujer Hermano Primera vez Que me sale El único problema Es que yo no utilizo El personaje de mujer Pero bueno Pero bueno Aquí tengo para otro tiro Para otro más Voy a darle Los dos tiros más Que me quedan Primera vez Que me sale Un paracaídas Y el último Moradito Otra vez Esa es el chaleco Por cierto No se ni que vale Vamos a cambiarnos De personaje Es que yo no utilizo Personaje de mujer Por dios Mira como la tengo Esta Mira Y voy a ver El nuevo tráfico Que tal se ve Primero esto Por aquí Le doy Equipamiento Rápido Ok Mi mujer también Tengo bastantes Cosillas Pero Esta no era ¿Quién? Es una caja Lo que me toque Ah Está aquí Está aquí Ahí está Es un solo traje Vale Así un solo traje Un solo traje Señores Y la verdad Se ve súper bien Se ve súper bien No te voy a mentir Pero yo no utilizo Personajes de mujer Porque no No me gustan Sus habilidades En mochila Creo que he ganado Una nueva mochila No, por aquí Sí Esta Una porquería Para que digas Un nuevo Para que digas Otra porquería Y en emote Un emote Que no tenía Que por cierto Me lo voy a colocar aquí Ahí está Ya está colocado Porque es Un emote Que yo No tenía Me faltarían Estos de aquí Y los nuevos Que han salido Si ya muchos Lo conocen Y bueno Vamos a ver ¿Qué más hay? O sea ¿Qué más hay? Esto nunca me toco La verdad Tengo una suerte Del culete Me carga un diamante Me dice No No hay nada más Nada más No hay nada más No Ya no hay nada Y aquí Del clan Pues lo típico Una fogata El día domingo Como sea Me quedé Solo con 500 diamantes Chicos Solo con 500 Puedo comprarle El pelito También Que guay Se le ve Con este pelito En serio Se le ve Muy bien Especialmente Cuando está Nivel 3 Así Se ve Super cool Y bueno Y aquí se me acaban Todos los diamantes No puedo coger Nada de descuento Porque esto es una porquería No sé ni para qué sirven Se le ve muy bien Con el pelo Se le ve muy bien Pues bueno chicos Ya está Me he quedado Sin más De mujer Creo que tengo hasta más cosas Que entre el hombre En serio No mames Voy a dejarlo así Y ahí estaría chicos Lo nuevo que ha salido En Free Fire Se le he venido a indicar Y Ya está Un tiro Y me ha salido Si quieren que deje Para el siguiente tiro A ver si me vuelve a salir Este personaje A ver si me sale Este personaje Que me lo dejen abajo En los comentarios Y yo hago Otro tiro de 500 Para que me salga este Cuando tenga dinero Para terminar Porque no tengo Y bueno chicos Eso sería todo Y nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete!